Muy buena gente, estamos aquí en un nuevo video de lo que viene para mañana 17 de junio. Tenemos gasto total gastando diamantes, podrán obtener estos materiales. En Diamond Chess, únicamente es para reclamar los diamantes que han acumulado los días anteriores. En Elysian Checks Inc, podrán obtener estos materiales. En primera recarga, realizando una recarga, pueden obtener estos materiales. En cambio de nutrientes, tienen que recargar diamantes y comprar con diamantes agua nutritiva. Luego tenemos Misterio del Océano, aquí pueden obtener estos materiales que han preseleccionado con lágrimas de cupidara. Luego tenemos recarga total, recargando diamantes podrán obtener estos materiales. Y en Hot Sale, realizando estas actividades, el consumible gastando diamantes. El de recarga, recargando diamantes, podrán obtener estos materiales, que son lágrimas de cupidara. Luego tenemos Carnaval de Jardinería, último día de este evento, en el que podrán realizar puntos. Donde pueden cultivar los árboles con agua nutritiva, dependiendo el árbol que puedan conseguir. Y el nivel que lo puedan aumentar, podrán obtener estos materiales. En la recompensa de objetivos, realizando cierta cantidad de puntos, podrán obtener estos materiales. Luego tenemos Exhibición de Jardinería, donde pueden admirar los árboles para poder obtener recompensas. Y en Exhibición Personal, podrán obtener agua nutritiva. Luego tenemos el Comercio, pueden comprar estos materiales con medallas de jardinería. Y luego tenemos la Clasificación de Puntos, a que pueden obtener estos materiales, los que hayan realizado mayor cantidad de puntos durante todo el evento. Y en la Recompensa Diaria, en la Clasificación Diaria, pueden obtener estos materiales. Así que nada gente, eso es todo lo que viene para mañana, 17 de Junio. Cualquier duda que tengan, me pueden dejar un comentario. Nos vemos, chau chau. Chau chau. Chau chau.